Hola Descubridores, soy Nacho Saldaña. Bienvenidos al doceavo episodio de Comentando la Aventura, el podcast donde comentamos temas de turismo, medio ambiente y sociales. Nos acompaña como siempre Anabit. ¿Cómo estás? Hola Descubridores, muy bien, gracias. Y el día de hoy, Adán, no se nos va a olvidar. Adán, ¿cómo estás? Bien, bien, por aquí andamos. Ya nos regañaron ahí en YouTube. Y tenemos un par de invitados muy especiales. Nos acompaña primero Adriana, que es la coordinadora de la unidad de ejes ambientales y áreas naturales protegidas. Adriana, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Muy contenta de estar aquí con ustedes y que nos hayan abierto este espacio, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y el ingeniero Gastón Peña Maldonado, director de medio ambiente de Celaya. ¿Cómo estás? Pues encantado de tomar un cafecito con ustedes en esta tarde, saludando a Victoria. Pues muchas gracias por la invitación, Nacho. De la misma forma, Adriana, qué bueno fue nuestro enlace. Así es. Es una persona que ya conocen ustedes, ha trabajado muchísimo. Con el gusto. Muchas gracias. Sí, Adriana, pues la conocemos ya de hace algún tiempo del área de medio ambiente, pero últimamente hemos tenido un poquito más de comunicación porque ahí en los capulines, donde llevamos a cabo las actividades de Coventura Capulines, estamos llevando a cabo un programa ahí en el área natural protegida y a lo mejor vieron las fotos y algunos videos de la reforestación que llevamos a cabo ahí. Bueno, pero pues antes que nada queremos que se presenten. Entonces, Adriana, platícanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo llegaste a medio ambiente? Pues yo llegué a medio ambiente siempre desde que estuve en la carrera. Yo soy ingeniera bioquímica, regresa del Tegue-Celaya. Desde siempre me llamo mucho la parte de medio ambiente. Y estoy cuando era dirección de ecología, anteriormente. Entré ahí a dar mis prácticas profesionales, ahí hice mi tesis. Y ahí viví el cambio a lo que era IMEG, como era lo que era Instituto Municipal de Ecología de Celaya. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo. Yo entré así bien, digamos, a trabajar desde mis prácticas y todo eso desde como desde el 2001 más o menos. Estaba estudiando todavía cuando empecé a trabajar ahí. Estuve como instituto. Y después me tocó el cambio otra vez a dirección de medio ambiente. Ahora estoy al frente con el ingeniero Gastón. Y pues me dio la oportunidad de seguir aquí en este proyecto que ya tengo muchos años, ya 17 años ya trabajando en esta parte. Y pues ahí tuve también mi desarrollo. Yo entré cuando estaba trabajando, entré como promotora. Yo fui promotora de educación ambiental. A los tres años. A los tres años. Sí. Sí, fui promotora cuando inicié. Tengo ahí ya mucho cariño por ahora la dirección porque yo ahí empecé, fui promotora y ya de ahí estuve a cargo de un proyecto, programa que después se convirtió en Escuela Sustentable, se llamaba. Y ya llevamos, damos pláticas de separación de residuos. En las escuelas se hace la separación de residuos, la recolección. Y estuve a cargo de ese programa. Ya posteriormente de ese programa estuve como coordinadora del área de educación ambiental. Un buen rato tarde duré ahí como coordinadora del área de educación ambiental. Ahí pues me gustó mucho también la parte de educación ambiental. Cuando estuve en esta etapa, también empecé a estudiar. Bueno, y terminé la maestría. Hice una maestría en educación ambiental en la Universidad de Guadalajara. Ok. Ahí ya fue mi segunda preparación. Ya entre la aplicación y el estudio me gustó mucho. Fue una etapa muy bonita. No son muy bonitas para mí. Porque pude vivir como ese desarrollo cuando uno está estudiando algo y al mismo tiempo lo puedes estar aplicando. Entonces ahí me gustó. Me gustó mucho esa parte. Y bueno, ya cuando viene el cambio, pues el ingeniero me ofreció por ahí para ver el puesto como coordinadora de ejes ambientales y áreas naturales protegidas. Y bueno, igual en este mismo tiempo, pues también me gusta mucho la docencia. Ok. Ok. Y la parte de educación me gusta mucho. Siempre me ha gustado mucho así como de manera innata. Sí. Me gusta mucho la educación y soy maestra en el Tecnológico de Celaya. ¿De qué? ¿Das materias también como de medio ambiente? No doy materias. Sí, estoy en la escrita pues a lo que es el Departamento de Ingeniería Ambiental. Y estoy ahí, he dado más materias de residuos, gestión de residuos, manejamiento de residuos, tecnología para aprovechar entre residuos y desarrollo sustentable. Son es ahorita que lo que me toca trabajar un poquito en esta parte de desarrollo sustentable. Entonces, pues como que es una combinación de todo y me gusta mucho porque pues uno se ve enriqueciendo de uno y otra cosa, ¿no? ¿Sabes que se puede decir que le has dado tu vida laboral al medio ambiente? Le he dado ayuda laboral hasta ahorita. Excelente. Qué bueno y yo creo que todavía queda más camino por recorrer. Esperemos. Vienen cambios, esperemos, esperemos. Esperemos, ya le damos eso en un ratito. Y ingeniero. Formadora de talentos. Formadora de talentos. La docencia yo creo que es algo importantísimo. Claro. Sobre todo si vienes de un campo básicamente pues donde ella sí ejerce. En donde está vigente, en donde está al día. Y sobre todo con el expertise de la práctica. Así es. Qué mejor formadora es verdad que ese tipo de... Porque a veces hay maestros que no llevan en práctica lo que hacen. Sí. Y en este caso que es muy valioso que siendo tú que estás en campo, que llevas a cabo estos programas, pues que es una parte muy valiosa para nosotros. Ingeniero, platíquenos un poquito de ustedes, su trayectoria. Mira, yo soy celayense. Aquí nací hace ya 57, casi 58 años. Aquí estudié desde el jardín de niños. Era el kinder, ¿no? Los ahora zapatas, estábamos ahí. Es padre recordar sobre todo cómo ha cambiado Celaya. Por eso te sirve como referencia. Creo que después la primaria, el Vasco de Quiroga fue también una etapa inolvidable. Ahí estuvimos todos. Después hicimos la secundaria y la prepa ahí en el Colegio Marista. Ok. Y nos fuimos a estudiar a Saltillo, a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Una universidad que va cumpliendo ya los 100 años. Una escuela a la cual la quiero mucho. Estoy orgulloso de haber egresado en la carrera de ingeniero agrónomo con la especialidad de fitotecnia. Tuve excelentes maestros y creo que eso nos ha servido para estar con algo de perfil aquí en la dirección. Era los primeros encuentros con la materia de ecología en la escuela. Cuando casi ni existía la ecología en aquel tiempo, yo creo, ¿no? No, yo tuve varios biólogos de maestros y era un departamento de biología muy especial. Hemos platicado buenas personas, pero bien intensos. Sí, los biólogos son así. Es como si dijeras un contador y un live, pues bueno, es un agrónomo y un biólogo. A veces no nos ponemos de acuerdo fácilmente, pero se respeta esa carrera. Mis maestros me enseñaron muy buenas cosas y tenía mi maestro Polo Arce. Fue el que nos metió de lleno a lo que es la ecología en sí y una vez nos llevó muy de temprano. Era invierno y estaba la niebla muy baja a un cañón donde íbamos ahí. Y era tremendo ese señor. Cuando regresamos, ya cuando se había levantado la niebla, era un despeñadero horrible. Yo creo que no lo hubiéramos subido y lo bajamos por necesidad. Si no, pues bueno, no sé qué pasaba. Muchos nos traumamos ahí con la bajada. Pero bueno, se vale. Tuvimos buena experiencia. Nos encontramos una fauna muy, muy interesante local, como una serpiente cascabel enana, que medía cerca de 12 centímetros más o menos, completita, muy bonito. Y te vas encontrando que en esa área, en ese hábitat tan agreste, tan falto muchas veces de vegetación, que uno no comprende, vas entendiendo la diversidad en la vida. Y la diversidad también en la forma de tener que aceptar en dónde estás y respetar. De ahí ya regresamos. Estuve con mis papás en la cuestión familiar, ahí en la agricultura, después en la empresa privada, después en gobierno del Estado. Y aquí andamos como funcionarios ya con la segunda administración, como dijo Adriana, después de que se centraliza la Dirección General de Medio Ambiente. El IMEC deja de existir. Tengo que reconocer que el IMEC ha tenido, o tuvo, muy buenas cosas. Una de las cosas que yo admiro de la gente que llegó al IMEC a dirigir, es poner a Celaya en el mapa, en muchos indicadores. A nivel Estado, la cultura ambiental de este municipio, de esta institución del IMEC, es muy reconocida. Ahora, como Dirección de Medio Ambiente, lo mejor que pude definir y tener como decisión, fue dejar al equipo. Sí, normalmente llega un jefe y dice, con permiso, yo traigo a los míos. Echas todo a perder lo que por años te ha costado y ha costado de impuestos. Como para cambiar de así, de golpe, pues no. Yo creo que fue el éxito de la Dirección de Medio Ambiente, los años que lleva Adriana, los demás compañeros, es algo similar. Y en esa expertise, el parteaguas, que yo entiendo así, para la integración de la nueva dirección, fue que nos dimos a la tarea en hacer un reglamento nosotros mismos, con la experiencia de campo, con las facultades que pudimos nosotros tener y ampliar, dejar otras que no se usan. Y con esto tenemos una vigencia, creo, buena. Se han logrado cosas importantes y, pues bueno, aquí nos tiene. Excelente. Y bueno, hay una duda importante, porque ahorita hablamos, sí hablamos un poquito de IMEC, de la Dirección de Medio Ambiente, pero a veces para muchos, y sobre todo para muchos jóvenes, y sociedad en general, pero más jóvenes, yo creo, a reserva de que nos digan otra cosa aquí a Dani Victoria, pero no saben ni siquiera qué hace Medio Ambiente en Celaya. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿De qué se encarga Medio Ambiente? Medio Ambiente lo conforman, primeramente, cinco coordinaciones. Sí creo que la cuestión del cuidado ambiental, de la normatividad ambiental, de la difusión y la educación, también en ese aspecto, son los ejes más importantes que tenemos. Si lograras algunas cosas y no dejas esa semilla de la educación, no tiene ningún sentido seguir adelante, porque la cultura tiene que arraigarse, tiene que convencerse y sustentarse también. Entonces, yo hablaba de Celaya, que está siendo reconocido en varios aspectos, y uno de esos reconocimientos fue en que cuando se creó la dirección, yo en ese entonces estaba como alcalde del ingeniero Ramón Lemus Muñoz Leo, él es un gran ambientalista, es un gran conocedor, su esposa de los árboles, sabe más que yo, no da pena, pero si reconoces a la gente que cuando se entrega, se entrega, y te dice y te habla y sabe la gente de... y eso es un indicador que te dice que está en Celaya y cultura ambiental. Entonces, nos dio la confianza de, aparte de las coordinaciones, aumentar el Parque Bicentenario, que está con nosotros, es una de las coordinaciones, hay un encargado administrativo en donde hicimos un programa que tenía que tener ejes ambientales, ese... el uso y la... el disfrute de ese parque. Desafortunadamente, los dineros no... nunca alcanzan, y pues con estas situaciones también pandémicas, pues todavía menos, y hay que dirigir esos dineros a otros esfuerzos, como la salud, la seguridad y la educación. Entonces, fue el... la primera aportación que se le dio por parte de un... en este entonces, un alcalde, para fortalecer a medio ambiente a la hora que se centralice. Tenemos el área de proyectos, de ejes ambientales, el de... Jurídica. Jurídica, administrativa. Y gestión. Y gestión y planeación ambiental. De regulación. Sí, ahí... Regulación y control ambiental. Ahí regularizas varios trámites que haces, por ejemplo, fuentes fijas, por ejemplo, el perifoneo, vistos buenos ambientales, y hasta los permisos ahí con la cuestión de las disposiciones de la basura también. Entre otras cosas. Sí, te lo... se los hablo muy somero, pero... Cada uno de estos temas es bastante técnico, es este... Con mucha atención y mucha dedicación que cada uno de mis compañeros ejerce. Aquí Adriana, con su área de ejes ambientales, también tiene un gran equipo. Ah, bueno, con el anterior, con la ingeniero Marcela Vázquez, la titular, y ella tiene a su cargo, por ejemplo, las campañas de materiales en rehuso, reciclaje, y las llantas peligrosos y electrónicos. Hacemos seis campañas al año. Tenemos también que ella está encargada del caza del Centro de Asistencia Animal, también muy exitoso, y el único que hay en el estado, en donde nos encargamos de cuidar a la fauna silvestre, y que también la reinsertamos en su medio, si es posible. Incluso hemos visto que no solo... o sea, hay animales que vienen aquí, pero que no solo los reinsertan aquí, sino que los llevan a otras partes del estado, ¿verdad? Es interesante esa pregunta, porque al ser el único... Bueno, hemos aprendido. Salió de un sueño, de una idea, y resultó que nos fuimos para otro lado, porque pues no conocíamos la materia en sí, no teníamos experiencia, y nos acercamos a gente que sí la tenía, y nos fue guiando desde su proyección, como qué ideas y qué necesitábamos para arrancar técnicamente ese lugar, que reutilizamos porque estaba ahí ocioso, rehabilitamos ese espacio, y como bien lo dices, nosotros tenemos una buena relación con Profepa, y nos escoge a nosotros para que manejemos esos animales que incluso no están aquí en este municipio, los coyotes, el venado, algunas aves, algunos reptiles, y ya estamos enseñados, tenemos apoyo también de gente especialista, y gente que se acerca a enseñarnos, porque cada especie que llega, pues debe de tener su manual para manejarlo, y es lo que estamos tratando de hacer cada vez, tener un mejor registro, y sobre todo, abrir a la apertura. Tenemos ya un médico veterinario, antes no teníamos, nos da mucha tranquilidad en lo que es el manejo de los animales, sobre todo cuando vienen golpeados, como fue el caso del venado, no sé si lo vieron cuando liberamos allá en la sierra de Guanajuato, en Santa Rosa. Yo sí vi, sí vi el video. Ya no, creo que no lo vi. Yo sí lo vi. Son experiencias que te dejan bien lleno de satisfacción. Sí. Ese es el área. Acá con Adriana, en Ejes Ambientales, es también muy amplio. Se encarga de varios programas, la reforestación, por ejemplo, es el final de una secuencia, que también tiene a su cargo, que es primero la recolección de las semillas, después la siembra y el manejo en invernadero. Ha hecho la paleta vegetal, ella, que es muy importante, y que ahorita está trabajando ya en la nueva actualización, que nos vamos a, casi al doble, de especies ya, y es muy importante, ustedes ven que los ficus, por ejemplo, que no son de aquí, provocan muchas situaciones. Un momentito. Nos podemos pegar, ¿no es el micrófono? Sí, está bien para no. Sí, está bien para que nos escuchen más. Para que vean que esto es en vivo, lo que estamos llevando para ustedes. Que estamos en Celaya. ¿Quieres saber que estamos en Celaya? El tren. Sí, y, bueno, si quiere ahí no le roba el tema a Adriana, de su área, para que ella nos platique un poquito, pero hay dos temas que, como que entran mucho a controversia, cuando hablamos de la dirección de medio ambiente, que es verificaciones, por el motivo de que la gente a veces no quiere verificar, y la otra que precisamente hablaba ahorita de los ficus, y que muchas veces la gente, cuando cortan un árbol de estos, hay reclamos muy fuertes, vienen en redes sociales sobre el municipio, y son dos cosas. Y sobre el director. Y sobre el director. Sobre todo. Mira, yo hablaba de un reglamento, y el reglamento viene de una ley. Y ahí va emanando, y lo bajamos hasta hacer los reglamentos locales. Y nosotros hacemos lo que la misma ley nos obliga a hacer. Si no andamos buscando a ver a quién tumbamos, a quién como leñadores, a ver qué madera vendemos, no, para nada. Si nos pesa, tumbar un árbol, quitarlo, pero muchos de ellos, y la mayoría, son secos, están enfermos, a punto de caerse, tienen un riesgo, en el cual nos preocupa, que suceda algo, alguna desgracia. De hecho, hace poco, un árbol cayó cerca de unos juegos infantiles, a unos metros. Por suerte fue en un horario que no había niños. Ese es un ejemplo de lo que tiene que ver la gente, y valorar por qué tomamos la decisión de autorizar la tala de un árbol. Los árboles provocan muchos daños con los que no son de aquí. Digamos que en el centro, están haciendo la rehabilitación del drenaje de las calles, y se encuentran que a ocho o más metros, están las raíces de los árboles penetrando los tubos de drenaje. Los rompen. Y a la hora de que hacen los trabajos en la obra, tienen que levantar, quitar raíces, y por desgraciadamente se afectó el árbol. No lo mandamos secar, se secó por la misma función de la maquinaria que estaba ahí trabajando, porque no había de otra parte. Esto, nosotros, no pueden quitar un árbol, aunque esté seco, sin la autorización de medio ambiente. Entonces, nosotros llevamos cierto número, y sí lo voy a decir, llevamos hace un mes, cerca de 180 permisos de tala, pero eran la gran mayoría secos, ya estaban muertos. Si tú no retiras esos árboles, vuelvo a repetir el riesgo, lo corremos todos. Hay otra situación también. Cada que se quita un árbol, nosotros debemos de compensar. Y eso es lo que más nos importa, después de todo lo que pueda suceder con un árbol que ya no debe de estar. El beneficio ambiental lo tenemos que compensar. Esto es una tarea que aquí en el área de Adriana, a lo mejor, como tú dices, ahorita nos va a aventar su tema técnico, y se va a llevar como tres programas, tengo que adelantar, porque es mucho lo que hace. Ok. Pero, y decías otro. La verificación. Es un programa estatal. El verificar tu auto, vas a los centros de verificación, ellos pertenecen a ese nivel, gobierno del estado, la ESMAOT, y nosotros solamente acompañamos. Sí, nuestra acción y nuestra actividad con los inspectores que llevamos a cabo los operativos, es una meta de plan de gobierno, el número de operativos o dispositivos, no es una meta de recaudación, no nos interesa el dinero, nos interesa recordarle a la gente que es propietaria de un vehículo, que tiene una responsabilidad de ir a verificar. Todo motor contamina, todo automóvil contamina los que son a gasolina. Y por eso tenemos que decirle a la gente, ya que los resultados de verificación en un porcentaje de 166 mil, que es el padrón oficialmente registrado en la Secretaría de Finanzas de Automóviles que hay aquí en el municipio, claro que hay más, hay gente que viene de fueras, que tiene otras placas, pero que vive o circula. Sí, por aquí. Imagínense cuántos automóviles están circulando cada día, entonces sí nos preocupa la calidad del aire y nos preocupa mucho y tener que recordarle a la gente que apenas el municipio de Celaya tiene aproximadamente el 43% de cumplimiento de todo ese parque vehicular, son los únicos personas responsables, nos falta mucha educación, vuelvo a lo mismo. Aún con todos los operativos que hay. Fíjate, la multa, 1.400, alrededor de eso, ¿cuánto te sale la verificación? Como 200. 200 y tantos. O sea, no tiene comparación. Pues no. O sea, ahorras pasándote de vivo y si te pescamos, te multamos. Sí. Entonces realmente no es un ahorro, es un riesgo que corres. No te das cuenta que tu vehículo en una verificación te puede dar los resultados de alguna descompostura o mal funcionamiento y que ahí puedes aprovechar para conservar tu patrimonio porque un carro cuesta. Sí. Casi, casi es para toda la vida. Ya ahorita ya está muy difícil cambiar de carro. Sí, yo creo que es más fácil cambiar de esposa que de... No es cierto. no. No. No, no. No, no. No. No lo vean las esposas. Entonces, tiene un doble propósito. Nosotros le recordamos a la gente cuál es su obligación y al tener la gente la posibilidad de ir a verificar cierto porcentaje del engomado, se va a un fondo ambiental que lo maneja el gobierno del estado, la ESMAOT, y donde cualquier municipio puede ingresar proyectos donde van a ser sometidos a un examen por un comité técnico y poder traerte ese dinero aquí al municipio. Y hemos bajado muy buen recurso, proyectos ha trabajado muy bien en esta administración, no sé, va alrededor de 7 millones de pesos lo que estamos bajando. Y Celaya, vuelvo a repetir, es el municipio que más proyectos mete para poderte traer. Y los proyectos son de muchos, aquí te pongo un ejemplo. El alumbrado a la entrada de Lázaro Cárdenas fue bajado con ese recurso, en donde un porcentaje de inversión es 70% gobierno del estado y el 30% el municipio. Entonces pudimos comprar un buen número y la calidad excelente de luminarias y aparte tuvimos que ver con el arbolado también que se puso ahí. O sea, cambias la imagen. La seguridad y el ahorro de energía es preponderante. Otro digno de platicarse también es los paneles solares que ahora tenemos en la dirección. Vamos a tener el consumo 100% en energías limpias, por ejemplo. Y así te puedo señalar, hasta automóviles también híbridos o totalmente eléctricos. Un ejemplo. Justo hoy vi un post de la calidad del aire en Celaya. Eso me parece como interesante e importante que lo suban a las redes sociales. Creo que a veces no estamos al tanto de la calidad del aire que respiramos. Y por ejemplo, ahora con la pandemia, creo que se vio una disminución, ¿no? O sea, en las emisiones, exacto, la calidad del aire estuvo mejor que otras veces. Y pues es importante porque en la pandemia tenemos mucho miedo de salir. Pero después viene esto de sal con precaución, pues mucha gente empezó a hacer ejercicio y todo. Y la importancia de que la calidad del aire, ¿no? O sea, de que esté bien para que podamos... Creemos que nada más en la Ciudad de México tienen esos problemas, pero... Ajá, pero aquí también. Aquí también sostenemos el aire. Ese problema, hablábamos de las vías. Es importante Celaya y la situación geográfica que tiene. Sí. Pero también tenemos lo malo. Nos encontramos entre dos fuentes contaminantes muy grandes. Sí, Salamanca, la refinería y el parque industrial. De Apaseo y Querétaro, sobre todo. Los vientos dominantes vienen de este a oeste, pero también ya en las tardes cambian la dirección del viento y es de oeste a este. Entonces aquí nos pasan a perjudicar de todos modos. Y sobre todo, eso que dicen los contaminantes, ahora tenemos problemas, algunos indicadores que sí nos preocupan. Y el ejemplo, y el mal ejemplo es, bueno, las decisiones que se toman, por ejemplo, en la refinería, de estar usando el combustóleo a estas alturas. Sí. Caray, es un crimen. Y tenemos ya rastros de dióxido de azufre. Sí, que eso no es nada bueno. Ojalá las autoridades federales entiendan que hay otras fuentes para poder contaminar menos. Todo esto, el ozono, nos ha presentado también ya algunos indicadores, sobre todo en invierno, con las inversiones térmicas y todo eso. Esto nos llevó a hacer también la actualización de nuestro inventario de emisiones. Y nos está arrojando qué es lo que contamina, qué factores es, quiénes están contaminando y también lo que podemos hacer. El PACMUN también, que es nuestro plan municipal, ambiental, en donde nosotros nos estamos preparando para también contrarrestar y mitigar todas estas situaciones que causan nuestra contaminación y deterioro del medio ambiente. Y por ejemplo, esto de la calidad del aire y todo esto que se menciona, ¿cómo se mide o cómo lo miden? Cada elemento tiene su medición. Las casetas que están en San Juanico, en Residencial Tecnológico, en Pípila y otra más que tenemos en el rastro municipal, esa es totalmente del municipio. Todavía no se sube a la red. La red es un programa estatal también, el ESMAOT es quien controla este programa, es responsable. Y son casetas que están las 24 horas permanentemente y cada hora se refresca. Y manejan, por ejemplo, indicadores de PM10, partículas iguales o menores a 10 micras, las 2.5, peligrosísimas, de ese tamañito. Por ejemplo, nos ponían el ejemplo nuestra compañera Cintia, un cabello cabe en 10 veces. Entonces, esas PM2.5, por ejemplo, caben el doble en ese espacio. Y cuando las respiramos, pues no nos damos cuenta que es nada más. Los olores no siempre son indicadores de lo que uno está respirando. Entonces, esas partículas son muchas veces metales pesados, que están suspendidos. Las respiramos, van directo a los alveolos y de ahí al torrente sanguíneo. Y esas ya no salen. Y pues causan problemas severos. Y cada vez van a presentar, desafortunadamente, si no hacemos algo, la gente se le haya problemas. No lo queremos. Por eso, vuelvo a lo mismo, hay que estar pendientes, hay que ser educados ambientalmente, para que cada quien haga lo que le corresponde y deje de hacer lo que no se debe. Exacto. Pues esperamos cada vez colaborar un poquito en este podcast, a lo mejor con ustedes en algunas secciones, pues para tratar de llevar el mensaje un poquito más allá también. Y bueno, Adriana, ahora sí, cuéntanos. En el primer video que grabamos de viajes, que si no lo han visto, vayan a verlo, fue en Los Capulines. Y mencionamos que hay áreas naturales protegidas. Y entonces, justo en ese momento, a Ana Vick se le ocurrió una frase que se inmortalizó en nuestros videos, que es... También es incrédulos. Es que creo que, bueno, lo dije por mí también, porque no sabía hasta que empiezo en este proyecto y comenzamos a la investigación y todo, pues Nacho, ¿no? Todo lo que sabe. Que existen áreas naturales protegidas, que hay más cosas en Celaya, que a veces los jóvenes estamos más inmersos en... en como ver a dónde ir de fiesta, a dónde ir a tomar a un bar o cualquier cosa así, ¿no? O sea, recreativo en ese aspecto. Y no nos damos cuenta que tenemos toda esta riqueza natural que es muy importante que conozcamos. Y que... que sí, o sea, si una frase tenemos nosotros, o sea, como en... entre mis compadres, así, mis compas. Mis amigos, eso sonó bien, señora, ¿verdad? Mis compadres. Bueno, entre mis amigos y, o sea, mi grupo como de edad, es como que no, en Celaya no hay nada que hacer. Entonces, sí hay mucho que hacer y lo estamos descubriendo. Por eso somos descubridores. O sea, no solo en Celaya, en el estado, pues, en México. Pero sí, sobre todo, pues, Celaya también es nuestra ciudad y es muy importante que conozcamos esto. Y qué bueno que estás, Adriana, para que nos cuentes más. Es tu mero tema, ¿verdad? Es mi mero tema, sí. Este... Bueno, les platico lo que es la coordinación. Este... Y voy a terminar con lo de las áreas naturales. ¡Oh, súper! Este... Bueno, el área que me toca por ahí coordinar, pues, tenemos diferentes, digamos, como subunidades, por decirlo así. Una de ellas es la parte de educación ambiental. En la parte de educación ambiental, ahí se desarrolla, pues, ahorita por la pandemia estamos un poquito detenidos. Pero, bueno, de todas maneras se están siguiendo haciendo, sobre todo, capacitaciones ambientales, talleres. Este... Pero eso, mire, es la Casa de la Tierra, que yo sé que también hay mucha gente que no la conoce. Tenemos una Casa de la Tierra, que es un auditorio, en donde al centro hay una esfera, y ahí se proyecta lo que es el mundo. Entonces, ahí se dan muchos temas en cuestión de cambio climático. Ok. Entonces, ya es un centro que, ahorita que comentaba el ingeniero de lo del FOAM, este... También parte de la construcción de Casa de la Tierra fue con recursos de FOAM. Entonces, esas verificaciones que nosotros hacemos y que de repente nos resistimos a hacer, pues, ese recurso baja en ese tipo de proyectos, ¿no? Entonces, Casa de la Tierra, pues, es de los pocos instalaciones que tenemos a nivel estatal, bueno, de hecho, a nivel estatal, si no me recuerdo, solamente es aquí en Celaya, y a nivel nacional, pues, sí hay en algunos otros estados. Entonces, tenemos una Casa de la Tierra en donde se están impartiendo temas en cuestión de cambio climático, sistema solar, proyecciones en tiempo real de los fenómenos, por ejemplo, climatológicos, que ahorita están sucediendo. Y, bueno, ahorita es lo que tenemos en cuestión de educación ambiental. Entonces, tenemos pronto un foro de cambio climático, desde niños hasta jóvenes, que empezamos a dar las capacitaciones. Y continuamente, pues, diarios prácticamente se está trabajando en esta parte de la educación y la difusión. Esta otra área, que es lo que es la parte de tramitología o de gestión, que es los permisos de pata y trasplante, ahorita que tocaban ese tema. Pues, ahí me toca verlo. Ahí, por ahí, nos toca estar al pendiente de estos temas, ¿no? Y de este tema, si me gustaría comentarles, en cuestión de trámites, por ejemplo, y no solamente este, sino creo que todos los trámites que realizan la gente en la dirección, de repente la gente los ve como algo muy, es un papel, lo tengo que pagarte por un derecho para que tú me des un papel y yo pueda hacer una actividad, ¿no? Yo siempre les insisto que cuando me da oportunidad en este tipo de espacios, que los trámites que hacen con nosotros no solamente son como ese trámite burocrático o ese papel que tú me vas a pagar y te voy a entregar. En el caso, por ejemplo, que me toca a mí ver ahí en la unidad, el trámite de pata y trasplante se hace, nosotros le pedimos a la gente que ingrese a solicitud para que nosotros veamos cuál es la necesidad de manejar el árbol, ¿no? Que lo puedo dar. Entonces, se ingresa a la solicitud y obviamente pues si hay un pago de derechos. Nosotros hacemos la visita, checamos y evaluamos los árboles. ¿Qué evaluamos en un árbol? El estado fitosanitario, o sea, ¿qué es esto? Si tiene plagas, si tiene enfermedades, si tiene hongos. La estructura del árbol, cómo esté el árbol, si hay daños en infraestructura, si quizás las raíces están levantando banquetas, si quizás las raíces vemos la especie y vemos si puede estar dañando bardas, si inclusive las raíces pueden estar, ahorita comentaban la cuestión de que las raíces estén en drenaje. Y creo que, aunque es un problema también de contaminación, pero creo que es el menor de los problemas, porque yo creo que el mayor problema es cuando las raíces están en redes de agua potable. Porque nosotros podemos ver de repente que, ¿sabes qué? Estarán un árbol y sí, se nos viene todo. Sí, se nos viene todo. Pero, y digo, sí, a lo mejor se perdió un árbol, pero ¿quién está al pendiente de la cantidad de agua que estamos perdiendo? Porque las raíces están dañando el drenaje. Entonces, es lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, siempre que hay, y que alguien quiere hacer un manejo de arbolado, vamos y evaluamos los árboles. O sea, evaluamos en qué condiciones están los árboles y en base a eso se hace un dictamen. Por ejemplo, cuando son talas, pues ahí es el retiro y se les pide la compensación. Con esos árboles que se compensan, pues los tenemos en el vivero y la gente que guste, podemos darlos en donación. Que ahorita voy, cuando hagamos la parte del vivero, les platico de eso, ¿no? Entonces, se pueden dar en donación. Entonces, si alguien dice, sabes que yo a lo mejor tengo que tener necesidad de talar un árbol, yo después te puedo donar uno. Decimos, la especie adecuada en el lugar adecuado. Entonces, ya les cambiamos como que hay el árbol, ¿no? O sea, quitamos algún árbol que ahorita está dañando, pero les damos uno nuevo, ¿no? O sea, ¿para qué? Pues para que esté bien y no cause el daño que quizás pudiera estar causando. Entonces, cuando es un trasplante, en el permiso, se les entrega todo el procedimiento para poder hacer un trasplante. Entonces, ahí se les dice, ¿cómo tienes que manejar el árbol? De acuerdo a la especie, al tamaño, al tamaño de copa, a la estructura o hasta las enfermedades que pueden tener. Entonces, en el permiso se les entrega cómo tiene que hacer el procedimiento de trasplante. En el caso de poda, pues podas hay varias, ¿no? O sea, desde podas de saneamiento, de formación, de aclareo de copa. Entonces, dependiendo, ¿sabes qué? A lo mejor, yo tengo mi árbol, es una luminaria y no pasa la luz. Bueno, yo te voy a dar un permiso de poda de aclareo de copa. Ok. Sí, o sea, a lo mejor, ajá, yo lo veo, ajá, entonces voy a ver el árbol y me doy cuenta que tiene alguna enfermedad. Yo te voy a dar una poda de saneamiento. Entonces, y si eso se les indica en los permisos. Hasta por seguridad. Exactamente, cuando hay un riesgo, cuando hay un riesgo, cuando, inclusive hay cuestiones de seguridad, de robo, de asalto y cosas así. Entonces, como decía ahorita el ingeniero, nosotros tenemos un reglamento. Y este reglamento, pues es muy directo cuando está autorizada o cuando pudiera darse un permiso de tala, ¿no? De un retiro del árbol, que es lo menos que queremos. Y estamos trabajando mucho en cambiar, pues, esto y empezar con la parte de los trasplantes. Entonces, eso creo que hace también una de las cosas buenas que hemos venido cambiando con los años. Y ahorita sí les puedo decir que hay menos permisos autorizados de tala a lo que se venía manejando en años anteriores. Entonces, si no cambia de la noche a la mañana, porque también nos toca trabajar con la gente de que no lo tala. Eso es importante. ¿Cuántos permisos se niega? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí. O se cambia, ¿no? A lo mejor me dices, es que quiero un permiso de tala, pero no te voy a dar una tala, te voy a dar un trasplante. Porque el árbol tiene las condiciones para un trasplante. Que también eso es importante, ¿no? Y después me vuelven a invitar un rato. Sí, es mucho tema. Pero, este, sí, es que es un tema muy amplio, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces que la gente piensa que el árbol es, yo les digo, como una maceta, ¿no? O sea, quitaba el árbol de aquí y muévelo para allá. O sea, pero no, 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 no. O sea, el árbol es un ser vivo, este, así como nosotros, que está arraigado en algún lugar, que tiene sus raíces, ya sabes, en algún lugar, que está condicionado en ese espacio. Y que busca agua. Que busca agua, que tiene ciertos requerimientos de, no, no, es de, sácalo y arráncale las raíces que puedas y llévatelo. No, o sea, para que hacer un trasplante tenemos que tener ciertas condiciones, hasta la época del año, pues. O sea, no es lo mismo trasplantar un árbol en noviembre, en diciembre, que trasplantar un árbol en primavera cuando está en sus retoños y floreciendo. O sea, no va a ser lo mismo. La demanda de energía que necesita el árbol para, en diciembre, por ejemplo, cuando da semillas, cuando da flores, cuando da frutos, es muy diferente en temporadas en cuando está tranquilo, ¿no? Que ya se guarden en invierno para, para soportar los fríos. Entonces, todas esas cosas son los factores que nosotros tenemos que revisar para dar un permiso. Entonces, pues, si les digo, no es darlo por darlo, ¿no? Sino que sí hacemos como este, este trabajo. Y bueno, después les digo, en caso de tal, pues viene la compensación. Entonces, es otra de las actividades que hacemos ahí en el área. Y, este, otra, otra área que tenemos, pues, es el vivero. Tenemos un vivero de producción activa, este, en donde, sí, como, como tal, ingeniero, pues, digamos, toda la parte de producción. Desde que seleccionamos el árbol, el árbol madre, que nosotros le llamamos, que es nuestro, nuestro banco de germoplasma y semillas. Y nosotros vamos, vemos el árbol. Si no sabes qué, ese árbol tiene buen porte, buena altura, está sano, tiene buena semilla. Sí, entonces, así como cuando escogemos novio, novio, andamos buscando, ¿no? Lo mejor es. Ya me acuerdo de mi papá, es decir, ¿de qué familia es? ¿De qué familia es? Pues, a ver si, 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 o bien o no. Con los árboles hacemos lo mismo. Andamos buscando cuál es el mejor árbol y cuál es la mejor especie para sacarle la semilla. Entonces, ya dependiendo de la temporada, nosotros vemos en qué temporada podemos ir y colectar las semillas. Sí, se ha visto una diferencia bien grande de años atrás a últimamente, que sí se ven el tipo de árboles muy diferentes, porque antes veías que ponían mucho ficus, mucho perul, mucho así, pero, pues, y araucarias también, era como lo que daban mucho antes, ¿no? Ajá. Casualinas. Casualinas, eucalipes. Eucalipes, sí, cierto, pues, eucalipes. Bueno, y sí, últimamente, pues, se ven más mezquites, más paloprietos, más, o sea, árboles mucho más nativos. Y que, fíjate, por lo menos yo los conocí hasta que empecé a desarrollar las actividades allá en Capulines. Ya empecé a saber los nombres y entonces, obviamente, por eso, aquí en la ciudad, pues, ya los ubico, ah, aquí plantaron este, 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 y este. Ajá, así, sí, de hecho, sí, es bonito, este, sin que se vayan a mojar mis compañeros, pero yo creo que el extraño es como la más noble. Ajá. Porque el único puntito ahí rojo que tenemos, luego, es eso de las talas, ¿no?, que es como controversial, pero fuerza de ahí, la verdad, es muy noble, porque el tema este de los árboles es muy, muy amplio, ¿no? ¿Cuántos produces? De los que tenemos, ahorita estamos produciendo más o menos como 1.500 al mes, es la producción que tenemos, ¿no? Entonces, este, si tenemos una buena capacidad, ya tenemos ya el hivero, entonces, este, y lo está, estamos sacando, pues, la planta, ¿no? También, ahorita lo que comentaba, ¿no?, las especies que nosotros producimos en ese hivero son solamente nativas. Solamente nativas, sí tenemos de repente árboles introducidos y demás, pero cuando se hace la donación, pues, ahí buscamos esto, ¿no? Es súper importante, o sea, tu área y sobre todo, como decía el ingeniero, la cultura, y de la cultura viene de la educación y lo que sepamos sobre, ¿no? Mucho hablamos en el podcast, ¿qué podemos hacer en lo individual para, pues, es un tema, ¿no?, ahorita muy, este, sonado, la contaminación, el cambio climático, etcétera, y que hay un documental muy famoso en Netflix, ¿no?, de que dice, o sea, que, que de pronto uno es, no puede hacer tanto exponencialmente, pero yo veo aquí muy claro que estar informado, o sea, sobre las especies que son nativas de nuestro, de nuestra área, este, saber que están en nuestra área y saber que hay un lugar al que pueda acudir, porque a lo mejor no me voy a saber el nombre de todos los árboles, pero estar informado en que hay un arbolito que quiero quitar o que ya está causando problemas en mi área, saber que puedo ir a un lugar, a que me digan qué puedo hacer con él, cómo manejarlo, etcétera, es muy importante porque así contribuimos a esa cadenita, que a lo mejor es pequeña aquí, pero se va a volver algo más grande después. Adri dijo algo importante, o sea, la pérdida de agua potable, tú no te das cuenta inmediatamente que tu cisterna está fracturada por raíces, te das cuenta hasta que ya te asomas y ves ya las raíces allá adentro, pero mientras tanto el agua va para, está perdiendo, ese es un ejemplo también de las decisiones, ¿por qué debemos tomar eso? Sí. Y además, ¿cuál es tu meta? ¿Cómo vas? Pues nosotros vamos bien, les digo, la producción de planta en el Ibero, es una parte de la colecta de la semilla, hasta que nosotros más o menos llegamos a tener con la planta entre un año y medio y dos años para poderla donar. Entonces, en este año, por ejemplo, nuestra meta era de 5 mil árboles, en lo que va de esta administración, en primer año se plantaron 7 mil, y ya es, no, perdón, 10 mil, en el segundo año si bajamos, la pandemia la verdad nos afectó mucho en esta parte, entonces si bajamos y este año tenemos la meta de 5 mil árboles plantados en este año, entonces, igualmente tenemos mucho la participación de la gente, es muy curioso, por ejemplo, la gente un año que hizo mucho calor y recibimos donaciones de árboles impresionantes, todo el mundo quería plantar un árbol. Este año, sentían la necesidad, exacto, este año que no está tanto calor, que afortunadamente tenemos más lluvia, o sea, está como tranquilo. Más tranquilo. Pero la sequía fue mucho más severa, que no la perciben porque no la ven. Así es, pero sí, sí está complicado, pero sí, no, o sea, si lo vamos así, estamos donando, pues también muchos árboles de horta, nos faltan más o menos para cumplir la meta cerca de 500 árboles. Ok. Entonces yo creo que vamos a sobrepasar la meta. Tienen que cumplir con un requisito para la donación. Sí, para la donación de árboles se los podemos dar, no podemos dar más de 30 árboles, y bueno, sí les pedimos una solicitud, porque igual la donación no la hacemos solamente así como por darla, ¿no? Porque sí hay mucha gente cerca de nosotros, dame 100 árboles, dame 50, dame así. Pero, pues, más que nada lo que nosotros buscamos, yo les digo que es relativamente fácil plantar un árbol, ¿sale? Porque yo digo, es que a lo mejor en este espacio se me ocurre plantar un árbol, voy, lo planto y ahí lo he. Pero el mantenimiento es otro tema, ¿no? Sí, sí, está complicado. Entonces, por eso, eso tenemos de donar 30 árboles. Porque les digo, también nosotros vemos, como les comento Norta, desde escoger el árbol, la semilla, seleccionar la semilla, darle tratamiento a la semilla para poder germinar, germinar la semilla que esté en los bancales, en la nave de germinación, de ahí pasarlos a bancales de malla sombra, que hay un trasplante, y después de malla sombra, estarlas aglimatando en los bancales de sol. Entonces, hay un proceso, les digo, aproximadamente de entre un año y medio a dos años, para que nosotros tengamos un árbol de buena calidad, de buen porte, para poder sacar a una reforestación. Y luego se lo llevan a otro lado y en un mes ya se murió. Exactamente, entonces de repente la gente dice, se enoja. Acá está bien consentido y se lo llevan ahí a ponerlo. Ajá, que ni tanto ni los consentimos, tanto porque sabemos. Para que sean rudos. Exactamente, porque sabemos a dónde van a salir y las condiciones a las que se van a enfrentar, que quizás sean sequías muy grandes. Entonces, también otros en el vivero pues tratamos los árboles, no con un vivero comercial. Si a eso también van la gente, es que tus árboles, no, pues es que mi interés es yo tener un árbol de calidad, ¿sí? Para que cuando salga ya fuerte, y entonces se pueda desarrollar adecuadamente, ¿no? En un vivero comercial no, en un vivero comercial lo que quieren es vendernos un árbol bonito para que lo compremos. Que tenga flor, que tenga flor, que esté muy verde. Y que tenga flor, quien no ha visto los árboles con unas manzanas, unas varitas así. Sí, y te lo llevas a otro café jamás todo. Exactamente. O sea, sí suceden esas situaciones, ¿no? Digo que con todo, pero otros sí buscamos eso, ¿no? Entonces, cuando la gente nos pide la donación de los árboles, ¿qué hacemos? Recibimos la solicitud, vamos y checamos el espacio en donde se van a plantar, porque tenemos que ver que el espacio sea el adecuado y también medimos cuántos árboles caben en ese espacio, porque de repente ahorita como el árbol está chiquito y los plantamos cada metro, ¿no? Sí, pero son árboles que van a crecer y van a ocupar en un espacio de 5 metros. El tronco va a estar así. Exactamente. Entonces, tenemos que ver que tengan las condiciones de suelo, de espacio, para que no compitan entre ellos. Y ya después pueden pasar al vivero a recoger sus árboles. Con esto lo que nosotros buscamos es eso, ¿no? O sea, que de repente en las metas son los números, ¿cuántos árboles donaste o cuántos árboles plantaste, no? Y de repente damos números, ¿no? Pues 5.000 árboles, 5.000 árboles, ¿y dónde están? ¿Cuántos sobreviven? Exactamente, ¿cuántos sobreviven? Y no todos los años son iguales. Así es. Entonces, ahí tenemos, sabemos que vamos a tener una merma, o sea, porque son seres vivos, como yo les digo, a la general de factores son seres vivos, ¿no? Entonces, no es solamente para nosotros, nuestro fin no es solamente cumplir metas, ¿sí? Sino que también lo que estemos haciendo realmente llega a tener un impacto. Exactamente. O sea, llega a tener un impacto. Creo que esto debe ser más allá que un número de cumplimiento, sino que realmente cuando yo doy el árbol, sé que va a ir a un buen sitio, le estoy dando, como otros les digo, pero decimos, la especie adecuada, en el lugar adecuado, y a las personas que sabemos que lo van a cuidar, que lo van a mantener. El origen de las especies, el libro lo trae de cabecera, con Carlos Daru y de mí. Sí, no, a veces sí, la gente sí se molesta, pero digo, sí, si somos 500 mil habitantes, no sé, que si uno plantáramos un árbol, cada persona, yo no digo que nos llegue solicitudes de 100 árboles, ¿por qué una persona a los pies sin árboles? No, 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 una persona, un árbol, nada más, sin más. Es más, nuestro límite no debe ser ser 30, o hasta debería ser menos, ¿no? Sí, con uno cada quien. Y si nosotros les diéramos cuidados, de verdad que veremos el cambio en la ciudad. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces ese trabajo lo tenemos ahí en la dirección, mucha parte de la cultura y la educación que tratamos de repente de informar a la gente, decirle a las especies, los beneficios que tenemos con las especies nativas, de repente, porque si es que un tabachín o una jacaranda, si la vas a plantar en un parque, pues órale, ¿no? Pero si la vas a llegar a plantar afuera de tu casa, no. Se va a destrozar. Exactamente, porque se va a destrozar. Entonces, pues también es lo que hacemos, les digo, yo, me gusta mucho, pues, la iniciativa de la gente, cuando nos llegan las solicitudes, de las donaciones, yo, qué padre que la gente quiera. Y, pues, ya nada más la invitación en esta parte de que no solamente nos lleguen invitaciones a plantar, sino que nos lleguen invitaciones para mantener árbol. Yo les digo, ¿dónde hemos plantado? Y ahora dime, ¿sabes qué? ¿Dónde voy a ponerle una botellita de árbol? ¿A dónde voy a mantener un árbol? No solamente a plantarlo, ¿no? Sería bueno. Porque la próxima campaña, un programa de mantenimiento. Sí, sí. Entonces, cuando llegan los solicitudes, ¿cuándo me llegará una de, yo quiero mantenerlo? Sí, también. Yo quiero mantenerlo, ¿no? Aparte se la dejan a servicios municipales casi siempre, ¿no? Se la dejan a servicios municipales. Sí, son los operativos. Así es, pero… Como apadrina un árbol. Sí, sí, pero con un árbol que plantamos cada quien, ¿no? Entonces, pues, es otra parte que tenemos ahí, la donación, la parte de las reforestaciones, la producción de la planta, igual ahí también se dan capacitaciones, para enseñar a la gente todo este proceso por el que pasa, para que nosotros podamos tener un árbol de buena calidad, de buen tamaño, para que se pueda plantar. Y bueno, la otra área que tengo que tener ahí, pues, son las áreas naturales proteínas, que es lo más pobre. Fíjate que nosotros tenemos una merma, como tú lo decías, entre el 12 y el 14% es lo normal, precisamente por la adaptación que uno no logra, pero desafortunadamente muchos de ese 14% son por daños mecánicos. Que la propia gente lo hace, nada más por ir, dañan, trozan, o se lo roban, no sé dónde se lo lleven. Sí, ¿dónde se lo lleven? Por eso a Adri le está dando la opción de que vayan y oficialmente un papelito y las podemos donar o se lo roben. Ahí tenemos más. Sí, ahí hay muchas. No roben arbolitos. Sí, no. Déjanos ya dónde están. Sí, a veces es que es parte, pues, de la educación de todos y yo qué bueno que existen estas iniciativas, que la gente quiere participar y que vemos cada vez más a la gente participando, qué bueno. A mí me da mucho gusto eso porque yo, les digo, tengo ya 17 años aquí y eso no se daba hace 17 años. O sea, eso sí se ha visto un cambio en la ciudadanía, en el compromiso, en la corresponsabilidad de las empresas también. Sí lo hemos visto y creo que eso es muy bueno, pero este, pues también todavía, esto no se acaba, ¿no? No es nada como… No, es algo que los árboles hay que mantener. Así es, hay que mantener y crecer y ser constantes. Exactamente, ¿no? 18 mil árboles plantados en la administración anterior, cuando nace la dirección centralizada, y ahora 21 mil. Y no son suficientes, como vieron los años. No, 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 porque hay partes que tenemos que seguir trabajando que todavía nos faltan. Yo creo que aquí, Adri, tienes que platicarnos lo que vas a hacer, tu proyecto del censo. Sí, es otro proyecto, bueno, aparte de las actividades, pues tenemos algunos proyectos que están ahorita, este, uno de ellos es la actualización de la paleta vegetal. Hace, en el 2018, y sacamos la primer paleta vegetal en un listado de 59 especies nativas, este, tenemos por ahí el libro, y también una aplicación, o sea, la intensidad, que es una paleta vegetal, bueno. Sí, disculpa, maestra. ¿Qué es la paleta vegetal? ¿De qué sabor es vegetal? Yo voy a agregar la planta. Las paletas vegetales. Bueno, la paleta vegetal es la herramienta o el instrumento que tenemos para decirle a la gente qué especies son las nativas y dónde las pueden plantar. ¿Cuáles son sus requerimientos y los servicios ambientales que nos pueden dar? Entonces, si ustedes quieren saber, si es que yo voy a plantar mi árbol a la forma de mi banqueta, pues pueden consultar la paleta vegetal, tenemos una aplicación, y, pues, entonces ahí te va a dar un listado de los árboles que tú puedes plantar. Y vienen muchas características para seleccionarlas, dónde los vas a plantar, los requerimientos de agua, el requerimiento de sol, el requerimiento de espacio que tienes, cuál es el servicio que quieres que te den muchas veces, ¿no? Sombra, ¿no? Sombra, ¿no? Sí, sí, ahí portamos en una reforestación el día viernes y está en el río de flores, en el parque lineal, ¿no? Cuando seleccionamos las especies, dijimos, aquí van a ser puros árboles con flor. Y en esa área vamos a plantar puros árboles con flor. Hay otra área en donde hay más fuego, donde va la gente, vamos a plantar puros árboles con sombra. Frondosos. A lo mejor no tienen flor, pero sí son frondosos. Entonces, les digo, sea la especie adecuada en el lugar adecuado. Entonces, la paleta vegetal para eso nos sirve. Estamos ahorita en proceso de actualizarla. De 59 especies nativas, la vamos a aumentar a 135. Y por ejemplo, en las áreas también es diferente, en cada área tiene diferente paleta vegetal o es más o menos la misma? Es más o menos, de hecho puede ser una paleta que se puede tener a nivel regional, que las condiciones no cambian mucho. O sea, las especies pues están dadas de acuerdo a la altura, suelo, clima. O sea, de esa forma tenemos nuestra vegetación. Entonces, pero es para todo el municipio, es una paleta vegetal para todo el municipio. Y bueno, se puede aplicar tanto en la zona urbana como en la zona rural. Les hacemos más hincapié en la zona urbana porque es donde menos espacio tenemos para plantar de repente. Y es donde más tenemos que seleccionar las especies, ¿no? La verdad, la protegida, el único requerimiento que tenemos es que se hagan latín. Que no nos lleven picos, que no nos lleven abuelas de la India, que no nos lleven palmeras, porque me he tocado ver palmeras en un cerro. Entonces, de verdad, porque la vegetación la tenemos que mantener, ¿no? Porque por los servicios ambientales que nos dan. Entonces, tenemos eso. ¿Cómo se llama la aplicación? La aplicación se llama Paleta Getal Celaya, así la pueden buscar. Y la vamos a poner en la pantalla para que... Sí, y la pueden buscar así y la pueden descargar. Y bueno, otra parte importante que tenemos que tener es el censo del arbolado. ¿Cuántos árboles tenemos en Celaya? Y algo muy importante que nos va a arrojar este estudio que vamos a hacer es no solamente cuántos, sino dónde y en qué estado. Eso es muy importante, ¿no? Porque los programas de reforestación que hacemos deben estar enfocados también a eso, ¿no? O sea, dónde están y cuáles son las condiciones de los árboles. Porque está bien padre tener árboles de 100 años, pero también tenemos árboles de 100 años en huecos, con riesgo. Con riesgo a caer. Y que igual cuando los vayan a poder, se los van a ir encima de todos modos. Así es. Los pirules, por ejemplo. Los pirules, ¿no? Digo, algo importante a lo mejor también de este tipo de especies, cuando no son nativas, son el tipo de plagas que atraen. Y que pueden ser contagiosas para otros árboles. Entonces ahorita puede estar muriendo un árbol, pero después no va a ser ese árbol. Y ya hemos tenido calles completas que hemos visto con hongos, por ejemplo, que se van contaminando, no hay otro árbol. Llueve, escurren las esporas y se propagan a los demás árboles. Entonces ya después no tienes un árbol muerto. Tienes dos, tres. Eso también se ve muy bien con los ticos, por ejemplo. Entonces también estamos viendo eso de hacer ese censo para saber las condiciones. ¿Qué, cómo y dónde? ¿Qué, cómo y dónde? Sí. Platicamos de las tareas. Ok. Desde que se nos acaba el tiempo. Sí. Es que le decía que hicimos unos programas. Que Nacho no me quiere volver a invitar. Yo te invito. Aquí nos vemos el próximo marco. No, en los programas de las áreas naturales protegidas también ya tenemos algunos años. Desde el 2015 empezamos a trabajar en la parte de lo que fue la declaratoria. Todavía nos tocó trabajar un poquito. A mí me tocó trabajar en la parte de los talleres de manera personal, pero bueno, en ese entonces la otra bióloga estuvo trabajando para el decreto primeramente. O sea, sí, la intención de las áreas naturales protegidas es conservar las áreas de mayor importancia ambiental que tenemos en el municipio. O sea, no vamos a poder detener el desarrollo como tal, pero sí apostamos a un desarrollo sustentable. Entonces, en el que sí nos estamos desarrollando en la zona urbana, hay desarrollo económico, hay empresas, pero tenemos que conservar ciertas zonas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué zonas? Pues las que nos den mayores servicios ambientales. En este caso, ahorita he comentado que mucha gente no sabe que las tenemos. Tenemos tres áreas naturales protegidas municipales y compartimos una con el Estado, que es una natural protegida estatal. Las municipales son lo que es Cerros de San Bartolomé, que está ubicada esta área donde está Rincón de Tamayo, Luguesos, Canoas, está para este rumbo. Sureste. Sureste, ajá. Para el norte tenemos dos, lo que son los divisaderos, los divisaderos que están acá en las comedias de San Antonio Espinosa, San Antonio Gallardo, Santa Teresa, San Elías. Fresa Blanca, está en esa parte. Y la que más le gusta, Nacho, la favorita, Santa Rosa y el Jocoque, Cerros de Santa Rosa y el Jocoque, que está en Capulines y Galván, Galván y Capulines. Entonces, el área estatal está también para hacia el sur, que es Cerros del Culiacán y la Gaby. En el municipio de Celaya tenemos el 7% de esa área natural protegida. Y bueno, como comunidad es de influencia, pues tiene el SAUS, Santa María del Refugio, José. Y entonces, está para ese lado. Estas áreas, su principal vocación o su principal servicio ambiental es la recarga a la culpa. Es la recarga a la culpa. Entonces, es muy, muy importante la conservación de... Ahora que me escuchan. La recarga a la culpa. La conservación de estas áreas, precisamente por este servicio ambiental. De repente, creemos que cuando llueve en cualquier lugar, llueve y se va a recargar el agua. Aquí en donde está el cemento. Ajá. Eso no sucede. O sea, si sucede, tarda mucho más tiempo, porque las condiciones de suelo son las apropiadas. Entonces, el principal servicio ambiental que tenemos en estas zonas es la recarga a la acuífera. De ahí la importancia de conservarlas. Y de manejarlas adecuadamente, ¿no? Porque de repente creemos que cuando hablamos de una área natural protegida, es como que nadie entra, nadie la cuide, nada se toca. Ajá. Entonces, tenemos que trabajar en el manejo. Te digo, en el 2015 empezamos con las declaratorias. En el 2016 sale la declaratoria. Es como el acta de nacimiento de la área natural protegida. Así, así. Entonces, tuvimos ya lo que fue la declaratoria. Y después de ahí empezamos a trabajar en los programas de manejo. En los programas de manejo que son ahora el cómo vamos a manejar esas zonas de la escena. A lo mejor de repente se ve como largo el camino, muy burocrático y qué onda con las acciones, ¿no? Pero nosotros tenemos que tenerlas, digo, porque no basta la buena voluntad, sino que realmente conozcamos las condiciones de las áreas. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en esas áreas para conservarlas? Y involucrar a la gente, ¿no? Que de repente, a veces, pues es complicado, ¿no? Es complicado porque cuando hablamos de áreas naturales protegidas, de repente la gente piensa eso, ¿no? O el gobierno me va a venir a quitar mi tierra, o me las va a expropiar, o ya no me van a dejar hacer esto. No, no, no. O sea, todas las áreas naturales protegidas, por ejemplo, tienen una zonificación. O sea, hay unas zonas en donde sabes que esta zona es para uso sustentable, estas zonas de protección, estas zonas de restauración. Y, por ejemplo, las zonas de restauración es donde estamos trabajando, en la parte de las reforestaciones, de hacer obras de conservación y cosas así. Entonces, para bajar recursos necesitamos decirle al Estado y a la Federación, esta es mi área natural protegida, yo tengo que hacer estas acciones, por ejemplo, de conservación, porque están en esta y en esta condición. Y eso nos lo da un programa de manejo. Este año se terminaron esos programas de manejo. Ya se publicó uno, el ANA de la Natura Protegida de los Divisaderos, está por publicarse en el diario oficial. Porque son diferentes. Sí, son diferentes. Cada una tiene su característica y entonces cada una tiene su programa de manejo en particular. Entonces, estamos trabajando en eso, bueno, ahorita ya en la publicación. Y ya después de ahí empezaríamos a fortalecernos con los consejos. Algo muy importante en los programas y lo que tenemos considerado, no solamente tenemos que trabajar como autoridad, pues, como gobierno, sino involucrar a la gente que vive ahí, sobre todo. A la gente de las comunidades, a universidades, a la parte gubernamental, a la parte social, tenemos que involucrarla. ¿Para qué? Para que primeramente ellos se apropien de su lugar. O sea, ver el beneficio que ellos tienen. Y luego, pues, son los dueños, ¿no? Finalmente. Así es. Entonces, tú podrás llegar y decirles, vamos a hacer esto, pero ellos van a decir, pues, aquí dice que yo soy el dueño, ¿no? Entonces, esto muy padre es lo que me estás diciendo. A lo mejor tengo pocos recursos, pero si no le entramos parejo y no nos ponemos a mano con lo que vamos a hacer aquí, pues, yo soy el dueño. Así es. Así es. Entonces, también es de mucho trabajo social. Digo, este, la parte esta que llevamos, que creo que la dirección tiene esta visión también, es precisamente de ese desarrollo sustentable. O sea, que no es solamente la parte ambiental, y ahorita me pinto de verde, y salgo y me pongo a defender esta parte, sino también es involucrar a la sociedad. Es ver los proyectos que podemos tener en áreas naturales protegidas que le beneficien a la comunidad. Porque también esas comunidades tienen necesidades. Entonces, este, pues, a veces, y me acuerdo de las capacitaciones que llegué a tomar por ahí para la cuestión de las áreas naturales protegidas. O sea, si la gente tiene hambre, y si la gente, sus hijos no tienen que comer, y no tienen dinero para comprar un gas, te van a decir, mira, mucho gusto con tus áreas naturales protegidas, pero yo aquí lo que necesito es comer. Entonces, tenemos que hacer proyectos integrales. O sea, siempre tenemos que trabajar en proyectos integrales, y eso, pues, a veces lleva tiempo, pero eso es lo que estamos trabajando ahorita. Por ejemplo, contigo, ¿no? Lo que tenemos con el coventura Capulines. Este, no sé si ahorita ahorita vamos a platicar del recorrido. ¿Qué? No nos quiero interrumpir, si está bien buena la plática, y si debemos hacer más, hay que invitar a Adri más para más pláticas, porque se nos está acabando el tiempo, ya nos está diciendo aquí el director detrás de cámara. Este, vamos a pasar a este tema, y pues sí, o sea, Adri queda la invitación para que vuelvas a venir. Y nos sigas contando, como decía, es muy importante que sepamos en qué estamos, qué podemos hacer, y pues, qué mejor que no lo diga un experto en el tema. Los expertos. Igual el ingeniero está invitado nuevamente. Sí, pues digo, para ya ir resumiendo e ir cerrando, precisamente parte de los proyectos que estamos haciendo y que ya estamos trabajando en la área de Capulines, en la comunidad de Capulines, pues ya con gente de la comunidad, con gente que tiene ya iniciativas dentro de la comunidad, y pues uno de ellos es Nacho, que ya tiene mucho tiempo trabajando ahí, que bueno, lo conocimos ahí, que hemos ido ahí, de repente a lo mejor es medio lento, pero ahí estamos, pues, no nos hemos quitado el renglón, como bien tenemos como muchas actividades dentro del área. Entonces, pero... Yo por lo pronto veo unos arbolitos cada año, y ya voy recuperando en lo que se puede hacer. Exactamente, entonces, bueno, pues uno de los proyectos que hemos seguido apoyando y que hemos trabajado en conjunto, pues es esta parte, ¿no?, del turismo. Como ahorita decía esta VIC, o sea, de repente creemos que Celaya son centros comerciales y zonas industriales y ya. Entonces, ¿no?, tenemos de verdad estos espacios, que a veces hasta que la gente, cuando ponemos fotos o publicamos fotos, ¿qué ha pasado? ¿De dónde es eso? Pues aquí en Capulines, Celaya, ¿no? ¡Hombre, cómo! Con un río y todo. Exactamente, y esa vegetación, ¿no? Entonces... El paso de la mariposa monarca. El paso de la mariposa monarca, la zona... Un espectáculo que no crees que sea. Exactamente, o sea, Galvanes y Capulines, no necesitamos ir a Michoacán. O sea, tenemos perchas en noviembre, que ahí les decimos con Nacho y también él se da cuenta por ahí cuando llega la mariposa monarca, en donde podemos ver el espectáculo de la mariposa monarca en estas comunidades por varios días. Somos paso de la mariposa monarca, ¿no? Entonces, este... Cuando hicimos esto, entonces les digo, pues vamos a trabajar en la parte de los recorridos. ¿Qué por cierto? Este sábado 28. ¿Qué por cierto? Este sábado 28 vamos a tener un recorrido precisamente por ahí en la parte de Capulines, nuestro guía, experto y significado. Vamos a estar trabajando el 28 en un recorrido, yo espero que no sea el primero, sino que podamos seguir sacando más, que la gente se vea interesada. Tiene un grupo limitado, obviamente, por la parte también de la pandemia, pero vamos a hacer este recorrido, él los hace continuamente. Entonces, y lo importante aquí... No los va a perder, no sea por... No, 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 seguramente que no. Y lo importante de este proyecto, y que sí quiero recalcar, es que es la integración de la gente en la comunidad. O sea, no es un externo el que llega y hace el recorrido, y llega y se va, y se lleva las cosas, sino que se está integrando a la comunidad. Entonces, se está integrando a la comunidad en esto, entonces se van a hacer estos recorridos, y también vamos a dejar un beneficio a esta comunidad, que también necesita mucho, que también carece de muchas cosas. Entonces, en la medida en que nosotros podamos ir y llevarlos y hacer estos recorridos, pues también vamos a estar apoyando de alguna manera a la comunidad, y le vamos a enseñar a la gente que cuidando sus recursos, porque al final de cuentas el tener un árbol y tenerlos en buen estado, es para llevar gente para que alguien más los pueda apreciar. Entonces, van a ver ese beneficio de estar dentro de una manera protegida, que ese es nuestro principal ahorita objetivo, que la gente vea que es mejor cuidar que destruir. Entonces, con este tipo de recorridos, de verdad que ha abarcado muchas cosas, la parte de educación ambiental, para la gente que va, para la gente de la misma comunidad, el tener proyectos exitosos, sustentables, porque estamos aquí viendo la parte económica, la parte social y la parte ambiental, y que se puedan seguir conservando estas áreas, y que la gente vea también en su esplendor esos árboles que de repente les decimos que, este, el palo chichote y ese cual, y que el palo lechote, ese cual es, ¿no? El palo lechero. El palo lechero, exactamente, o sea, la bisnagaburra, que también se ve y que florece, y dan las florecitas preciosas. O la mala vieja. Ajá. Entonces, este, sí, o sea, todos estos árboles que de repente no conocemos, porque, como, no, que la cara, ay, está bien bonito, y es que, pero los demás no. Sí. Y de verdad, ella en manera natural protegida, los árboles están en su esplendor. Ajá. Yo, sinceramente, no he visto palo blanco más bonito que allá a un lado de, de tus instalaciones, sino, o sea, el, estos árboles que de repente, de verdad, no, no creemos. Los, estos, este, los copales. Los copales, exactamente, también. Bueno. Entonces, es que si quieren ver estos árboles, el sábado 28. El sábado 28, ¿a qué hora? A las ocho y media, pero hay que apartar. Ok. Sí. Este, ahorita las reservaciones se están haciendo ahí con ustedes directamente. Y, bueno, va a ser como de ocho, ocho y media a una, una y media más o menos la duración. Tiene la ventaja, bueno, este recorrido es más barato que cuando los hacemos normalmente con nosotros, porque es el volumen de caja. Es un poquito más de personas, por eso, porque nosotros los podemos hacer, pues, en privado, digamos, desde dos personas, entonces, pues, para poder hacerlo sustentable y poderle pagar a las personas que me ayudan ahí en la comunidad, pues, tengo que cobrar un poquito más. No es que yo me lleve el dinero, de hecho, pues, yo llevo invirtiendo mucho tiempo y, pues, el beneficio principal ahí es para las personas de la comunidad. Entonces, esta ocasión es más económico y aparte les van a dar desayuno, les van a dar una comida y incluye seguro también. Entonces, es una oportunidad que no se pueden perder porque el precio está súper. Es como cuotas de recuperación solamente, no es luto. Sí, y bien importante esto que ahorita comentaba, la parte del seguro, ¿no? O sea, también hemos buscado también que hacer los recorridos no sean solamente hacer recorrido y vamos y caminamos. O sea, sino que realmente la gente que vaya puede estar segura, ahora sí que valga la redundancia, puede estar segura y con gente capacitada, certificada, y no solamente es caminar por caminar o hacer un recorrido por hacerlo, ¿no? O sea, es un recorrido en donde van a poder ustedes caminar, hacer la parte del senderismo, donde se les va a explicar la vegetación que se encuentra ahí, la fauna que podemos encontrar ahí, y llévense binoculares, los que vayan, llévense binoculares porque también podemos encontrar aves por ahí que de verdad también es un espectáculo verlas, que no las encontramos mucho acá en la zona urbana. Entonces, de verdad, el subir, el experimentar, este tipo de experiencias es otra cosa que muchos no conocemos y que lo tenemos al alcance y a un precio muy accesible y seguro. Y te hacen observador porque vas dando tips, vas dando, contando historias, vas describiendo cómo se llaman, que sirven incluso algunas cosas. Sí, así es. Entonces, la gente va aprendiendo y necesitas aprender a caminar en el cerro. Si no es tan fácil, hay que agarrar condición, pero tiene su chiste. Vamos comprometiendo a Nacho. Tenemos nuestro evento más grande que es el foro. Yo creo que lo pensamos hacer en noviembre y hay que hacerlo por ahí cuando llegue la mariposa. Me gustaría madre. Sí, hacer un video, hacer una visita guiada, ahí aprovechando esas temporalidades para que la gente conozca, conozca lo que hacen y lo que tienes ahí, que la verdad es un tesoro. Muchas gracias y sí, adelante. Bueno, tenemos en noviembre. En noviembre. Ya promocionamos el pan que pasa cada rato. El pan, el tren. Las vías del tren, su abanacho. Muy bien. Y el foro. Y el foro. Este, hablando de flora y fauna, tenemos una actividad. Es cortita, solamente para ya liberarnos de la plática seria. Bueno, eso también es muy serio porque yo no sabía muchas cosas que hoy aprendí haciendo este quiz. Es un quiz donde les vamos a mostrar una imagen. Pueden contestar el primero que se la sepa. Ok. El nombre que vean de la especie, ya sea de fauna o de flora. Este, es de aquí de Guanajuato. Entonces, Adán nos va a poner la imagen y el primero que sepa, pues la dice, el nombre. Dos puntos y se saben el nombre científico. No, no creo. Yo soy muy mala para las fechas. Ya, yo no participo, por cierto. Porque yo busqué las imágenes. Zorro gris. Zorro grisáceo. No, perdiste, perdiste por hacer ese chiste mal. ¿Les dicen chilitos? Chilitos. Chilitos, ajá. Es un tipo de viznaga, de mamilaria, pero no sé. A ver, Adán. Viznaga ganada. Mamilaria. Ay, no, es chivo. El chivo. Petirrojo. Aquí lo corroten como chivo. Ajá. Es el pantalito. De ese yo he visto en Capulines, hasta le haces. Sí. No, dos fotos. Ah, mira, esa foto es mía, la de acá, la que se ve más lejana. Cardenalito. Ajá. Ah, sí, esa la tomó ella. Ah, ¿y la del lado derecho? Sí, la del lado derecho. Ahí en... Es muy común esta parte. Ajá. Hay muchos, hay muchos. Sí. Son bien bonitos. Sí, son buenos. Hasta el norte del estado llega. Ah, muy fácil. Ah, ese se me hace el nombre científico. Aquí te voy a ganar los dos puntos. Mirtillo Cactus Geometric. Ah. No, y la flor tan bonita que tiene. Y se come. Hay sabor de los de las cantacias. Tienen pura expresión. Ajá. Efímeras, pero muy bonitas. Muy llamativas. Tartarita con la larga. Puse unas que hay aquí en la ciudad, o sea, que podemos ver como... Esa es muy común. Aquí vienen a mi casa unas. ¿Esa sí es nativa? Sí. La saqué de naturalista. Y son huelotitas también. Conquitas en hoquita. Es un huizache. Huizache. Es un huizache gediondo. Ay, esa... Sí las he visto, pero... También hay ahí en Capulín. Sí, sí. Sí, también. Es muy común, es muy silvestre. Ajá. Carpintero. Carpintero. Carpintero, cheje. Muy bien. Yo he visto todas estas especies también, por eso dije las voy a poner porque sí las he visto. Aquí, de hecho, en un poste que está aquí afuera hay carpinteros, un día les tomé fotos. Y había más animalitos que digo, guau, ya andan aquí en la ciudad porque ya los he visto. Y aparte los que he visto en Capulín. Ok. Y pues bueno, si quieren ver de esta fauna y flora, el recorrido de Capulín. Sí. El recorrido de Capulín. Sí. Bueno, lo que nos han platicado y nos ha tocado escuchar tristemente, pero la fauna ha ido creciendo. El gato montés. Ajá. También ahí, el zorro. El zorro. Ajá. Bien aumentado. Ajá. 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 Ojalá volviera a haber un venado y puma que llegó a haber en esa zona. En esa zona. Ajá. Sí. Ok. Ojalá que hagamos algún programa. Muy bien, todos ganaron. Sí. Todos se supieron mucho, excepto una. Excepto una. Eso. El gallito. La más silvestre. Ajá. Sí. Es que a veces como que las hierbitas así. No las prestas. No las prestas tanta atención. Pero tan importantes para la cuestión de los insectos. Ajá. Sí. Para las abejas, esas flores. Sí, 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 les encanta. Bueno. ¿Tiempo? Ya. Vamos. ¿Ocho minutos? Ocho minutos. Este, ok. Ya sé. Nos vamos a tener que saltar nuestro tema principal, porque si no nos vamos a defender mucho, vamos con cierre de administrarse. Bueno, yo creo que vamos muy bien. En el primer año logramos una meta del 102.4%. En el segundo año fue muy parecido, 102.2% o así. Y ahorita vamos muy bien, vamos ya cerca del 70%, 60 y tantos. Y en el trienio vamos con el 84%. Ok. Nuestro fuerte es el último trimestre del año, por eso es que vamos todavía con ese porcentaje. La dirección está trabajando muy bien, la dirección está trabajando muy bien en todas las áreas, a pesar de los pesares de las pandemias, de los calores tan fuertes que se hizo. Por eso, la sequía. Y lo digo, sí, precisamente por la reforestación. Tuvimos que modificar nuestros programas y nuestra forma de acercarnos a la gente. Nos falta mucha discusión, por eso programas como este, donde nos hacen favor de invitar, pues, con mucho gusto asistimos para platicar de estos temas. Viene ya a un mes y medio ya el cambio de administración. Ayer nos tocó, precisamente, presentar los trabajos de la dirección en lo que es la transición, en donde los dos equipos, el que va a salir y el que va a entrar, ven y evalúan o escuchan los programas, las acciones, las metas, los proyectos, lo que quedan, las partes importantes, las vinculaciones, todo eso. Nos llevamos cerca de una hora, veinte, una hora y media. Y fuimos muy concisos, muy... Pudiéramos haber hecho como Adriana en el tema y nos quedamos cortos. Adriana se quedó corto con lo que realmente se hace. A detalle, la verdad, es un buen esfuerzo de todo el equipo y todas las áreas, vuelvo a repetir, son recomendables por parte, en lo personal, sí, para que sean consideradas. Y creo que esa es la visión de la nueva administración. Aprovechar el expertise, aprovechar toda la experiencia que tiene la gente y el equipo, ellos lo saben, independientemente de la cabeza, que eso, la dirección tiene que trabajar por sí misma como relojito. Ya lo hace, ya lo hace, así que ya será decisión de la nueva administración, según la visión que vean. Pero yo veo a esta nueva administración como una gran oportunidad para que la nueva dirección que se conforme tenga una dinámica como la que se conformó en la administración pasada, porque vuelve a parte de una regidora que es muy estimada por todos nosotros, que es la contadora Blanca González. Ella seguramente va a encabezar lo que es la Comisión de Medio Ambiente. Trabajamos también con nuestro Consejo Ambiental, que ojalá también pudiera ser parte de ese consejo, porque va a haber cambio. Pero necesitamos gente que venga a enriquecer y que nos dé alternativas y que nos apoye en todo lo que la dirección hace. La pandemia nos obligó también a que sesionáramos de diferente forma. Creo que fue difícil esta administración por varios motivos, pero auguro que la nueva época que está por venir va a ser mucho mejor. Tenemos todo por superar, porque también no somos los excelentes. Si todo esto es superable, todo esto es enriquecido por gente que trae ese refresco que ya hace falta. ¿Qué le dices a su futuro? Pues yo creo que está tranquilo. Yo pienso que hay ciclos. Y lo comentábamos con parte del equipo. Ha sido un trabajo muy bonito. Creo que mi mejor experiencia como servidor público ha sido aquí en Medio Ambiente. Tuvimos compañeros también en otros lados, en otras trincheras. Y también lo gozas, pero este es distinto. Creo que aparte por el perfil que tenemos ahí las personas también, es el adecuado. Y si hay que moverse, pues entregar buenas cuentas. Sí, porque seguimos viviendo aquí y seguiremos haciendo lo que nos corresponde en donde estemos. Sí, agradeciendo por supuesto al equipo que colaboramos juntos, que aprendimos juntos, crecimos, crecimos bien. Pero créanme que todavía no llegamos a la madurez como dirección. Falta mucho por hacer. Y no solo por la dirección, sino por el planeta en general. Es un reto. Hay que echarle ganas porque si no, nos va a cargar el payaso. Ya estamos en la rayita. Sí, ya estamos. Si no hacemos algo, 2030 es un año crucial. Sí. Ok. Bueno, pues no queda más que agradecer. Sí. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por haber estado aquí. Y ojalá que no sea la última vez. Tenemos más cosas. Y les digo, ojalá que también tengamos la oportunidad de ir a Casa de la Tierra, grabar algo, hacer cosas también de medio ambiente que ustedes saben. El foro, no se te olvide. El foro. El foro, claro. Ese ya está más rápido. Anótalo en su agenda, Adán. Octavo foro, además. Octavo, sí. En alguno, ya hemos tenido oportunidad de participar en varios también. Pero este va a ser diferente porque hay que aprovechar la mariposa. Sí, sí, sí. Este va a ser, exactamente, con esa temática. Excelente. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana aquí en el podcast Comentando la Aventura. Adiós, descubridores.